hola chicos sean bienvenidos de vuelta a otro gameplay así que hoy vamos a jugar a la ríos como podrán ver este juego a muchos gameplays famosos que vamos a intentar llegar a cualquier ninguno así que vamos a comenzar nuestro nombre será vamos a poner mister agario quizá causa alguna cosa vamos a darlo con mister agario vamos a ver vamos a comenzar desde lo más pequeño no 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 vamos a jugar de nuevo como es que ellos ellos me quieren comer no les he hecho completamente nada y solo vienen hacia donde mí hasta la masa no 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 quién era esa la masa imagínate si ese es el top 10 imagínate cómo será el top 1 dios número 1 si ese era el número 10 así que como si me hiciste el ayer yo vamos a comernos a todos grandes y gigantes y ya saben que querré hacer no 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 aléjate 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 chicos mi hijo de tu madre si vamos a seguir jugando vamos la última vez la última vez de nuevo el gato no me puede comer, el gato no me puede comer, no 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 NASA vete 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 nadie me puede comer, nadie me puede comer, vamos, vamos soy el Mr. Agario, Sr. Agario, no no, Samick, oh si me dejes de grande que Samick ¿me puedo comer ese Samick? no, vete de ahí, eh, creo que si es de la NASA si son de la NASA, los amarillos, si son, ellos pueden sentar, ojo ojo, ven ven ven, no 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 no, oh rayas, vamos, por última vez, eh, vamos a ver, Mr. Agarro, es eso, estás bajando, ok, parece que no, hip hop, no, oh mira ahí a Raptor es, bueno, me ha comido, este Este ha sido el pequeño gameplay de Agario del día de hoy Así que si les gusta suscríbanse Comenten y denle me gusta Subo el video cada vez que puedo PAS Subo el video